Me apeteció jugar y grabar otro vídeo hoy. Claro, claro, lógico, 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 lógico. No importa, no nos importa, jura, jura. Este tío está evolucionando, soy así del gilipto. Poniéndolo a evolucionar ahora. Quiero ver cómo actúan aquí los dinosaurios XT. Los velociraptores. ¿Esto también da pasta? Me acabo de dar cuenta de que eso también da pasta. ¡Pum! ¡Y da pasta! A ver qué hace este coche cuando llega hasta ahí. Es que este, 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 ahora, lo de este gameplay es algo de... Haciendo al tonto XD. Eh, quiero hacer aquí una cosa. Así, así. A ver qué hace. Volaría ver un montón de coches. Luego quitaré un montón de caminos. Quita WhatsApp. Y aquí veis que está entre los dinosaurios. Y veis que aquí me he quedado sin esto. Y aquí veis que estoy sin pasta. Y aún, y aquí veis que aún no se subió el otro vídeo. Que se está subiendo bastante rápido. No le digo nada y lo digo todo. Ahora vamos a ver aquí qué hace el coche cuando llega. ¿Qué, se, 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 se pira? O da la vuelta. Se pira. ¡Qué bonito! Y si no hacemos aquí nada para que se muera... Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. ¿Eso por qué? No sé, no sé por qué. No, no sé. ¿Pasa de largo? ¿Pases de largo? Tonto, ¿qué? Ahora mismo estoy haciendo aquí unos... Cosos muy raros. Dame pasta. Dame pasta. Dame pasta, dame pasta. Un coche que aquí está haciéndole todo esto por culpa mía. Aunque el camino más largo es todo recto. El coche es tonto. Y va. Todo pa' un lado. O sea... Bueno. Ahí... Sí. Sí. Basta. 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 ¡Olé! No me ponéis otra visión. Ah, vale. Vale. Esto me voy a... Gracias. Manga dinero. Reúne tres tiros. Vídeo cortito. Vida cortita. No, no va a durar tampoco. Uy, el coche. El cochecito. El cochecito. El cochecito está haciendo lo mismo todo el rato. Y ahora hace la vuelta más rápida, ¿no? Vale. Pues no. Pues no. ¡Olé! 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 ¡Que es listísimo! ¡Es listísimo el coche! ¡El coche es listísimo! Y ahora aparece otro coche. Ahí. De la nada. ¡Olé! Soy fucking mago. Dejaré el vídeo por aquí y... ¡Adiós! Dura poco, ¿eh? Y ahora...